El pasado jueves 18 de junio, la UNLAR, a través de una mesa de trabajo coordinada con representantes no solo de universidades nacionales, sino también de universidades latinoamericanas, pudo poner en mesa de discusión temáticas que tienen que ver con la accesibilidad educativa y los derechos. Es un tema, por supuesto, importante y muy interesante que pudo ser disertado gracias a un trabajo coordinado con la Red Interuniversitaria de Discapacidad que pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional y por parte de nuestra universidad participaron más de 70 personas y la actividad fue coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria a cargo de la contadora Liliana Ortiz Fonsalida y, por supuesto, por la Comisión de Discapacidad que se encuentra a cargo de la licenciada Ana Alfonso. En este caso, como no podía ser de otra manera, el encuentro se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom, pero, como dije, fue con una amplia participación que permite que la Universidad Nacional de La Rioja pueda comenzar a pensar en romper aquellas barreras físicas de infraestructura y también académicas y comunicacionales que hacen que sean menos las personas con alguna discapacidad que puedan acceder al sistema universitario. De esta manera, la UNLAR sigue trabajando para que realmente sea una educación pública inclusiva y para todos.